Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí, bueno, en Sekiro's a Ghost Die Twice, y... Y, 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 y... Voy a hacer una cosa... Bueno, voy a hacer dos cosas... Y empezamos con las putas minimizaciones del juego, de verdad. Me voy a cagar en su puta madre, quita el ratón que molestas. Vale, como no tengo nada así en plan... Pa' perder... Voy a hacer una cosa... Un poco una puta locura... Creo que sí. Creo que aquí sí, 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 sí. Voy a hacer una locura, pero bueno. Bueno, dos locuras, y luego ya, ña. Vamos a intentar enfrentarnos a... Los hijoputas. Malditos chungos estos de mierda. El decapitado y el otro fulano. A ver, un momentito, esto no. Gente pacificador, sí. Que me va a reventar. Como he mejorado un poco en plan bastante... No yo como jugador, sino el personaje, la vida y el ataque, quiero decir. Desde creo que la última vez que nos enfrentamos, juraría. Pues... Debería estar por aquí, ahí está. Pues eso, a ver... Mierda. Muy bien, eh, muy bien, muy bien. La verdad es que el truco, sí, funciona. A ver, el truco funciona. Lo que pasa es... ¿O debería? Joder. Me he oído. Su puta madre. No, 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 no. ¡Aléjate! No, 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 no. Calabaza, calabaza. Y pilla a gente pacificador. Dios, qué caída espiritual de Ako. Espíritu derrotado y decapitado de Ako que aumenta temporalmente el daño a la vitalidad y la postura. Consume emblemas espirituales para usarlo repetidamente. Los decapitados son héroes ahora corruptos que lucharon por su país. Toma el poder de un espíritu inhumano dándole reposo, pero puedes enloquecer si no ofreces algo a cambio. Hostia. Lol. Vale, ok. Pues esto ya está hecho. ¿Cómo mola la espada? Hostia, que si le quito más. Vale, aléjate que está creando las mierdas. Tómate una de estas por si acaso. Vale, ahora corre. No, no, no. Ahora no. Ahora no. Gira, o sea, corre. O sea, ¿entiendes? ¿Qué hijo de puta? ¡No! ¡No! Ah, bueno. Ya tiene una grajea. ¡Hijo de puta, no me acordaba de eso. No, 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 no. No, 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 confeti y el confeti. No, o sea, a ver, primero. No, 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 no. O sea, no. Hijo de puta, no has desaparecido aún, cabrón, ¿dónde estás? No. Espera, espera, que no tiene vida. Este regalo no lo había cogido. Coge, válvula negra. No, 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 no. Vale, confeti divino. Tanto ceremonial, una daga de hoja y empuñadura blancas, convierte la vitalidad en emblemas espirituales. No sé si me convence, originalmente se usaba en ofrendas al dragón en las que se cortaba un emblema de la propia fuerza vital y se enviaba sobre las aguas de manantial. La hoja tiene una inscripción con su nombre real, Alma Devota. Pues las dos locuras han salido bien. Igual los que provocan terror, incluyendo al simio ese... ...cuando provoca terror... ...es que es precioso, joder. Igual al simio con el confeti divino le hace más daño, no lo sé, pero no lo voy a probar. Lo que quiero hacer... ...ahora... ...eh, dos voces menos y de los chungos jodidos estos raros, eh, pa' que os quejéis. Pase lo que pase, ya en el episodio ya hemos avanzado un huevo. Lo que quería hacer era probar profundidades de Asina que no he avanzado nada. Ahí. Lo dejé. Porque dije, esto es para más adelante. Y sí, me consta que es una zona para más adelante. Pero quiero en probar. Espera un momento. Que veo que la cago. Eh, ídolo del recreo. Si salto ahí me voy a caer, se va a romper. O igual, ¿no? Yo es que desconfío, no me fío ya de nada, ¿sabes? Magnetita. Ahí hay un tío, pero... Será de ataques a distancia, me imagino. El cabrón. ¡Hostia! Dime que llegas, por favor. ¿De dónde coña dispararon? Me lo han matado Vale, pero se me va a ver A menos Que use Objetos que posees Uno de uno Ok Ah, custom blend Ah, o sea, es infinito O sea, es como el dulce de Aku Pero infinito Vale, un momento Sonido y presencia Este es el que quiero Gracias Mierda Es que no me va a perder Hostia, que ha venido aquí Mierda Buah, 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 chaval Dios Aceite Hostia Descansa Que vuelvan a estar como estaban Calmaditos Calmaditos No, chiquita Ya se ha enterado Ya se ha enterado Me ha parecido Me ha parecido un regalo Por... No, lo he soñado Que cojones Hostia, el boss Eh, pues casi Mejor, eh Aquí tuyos Solos No 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 Hijo de puta Hijo de puta No 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 ¡Gracias! 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 ¡No me lo creo ni yo! ¡Gracias! ¡La paliza! ¡Hostia! ¡Qué tengo que pueda curarme! Medicina tópica, ¿no? ¡Inflige una débil anomalía veneno! Pero al estar envenenado uno es inmune a los demás. Ya, pero esto... La reacción Ante ataques enemigos. Sí, que me pegan y no me hacen retroceder. Pero ahora mismo... Buah, pues esto es muy jodido, ¿eh? Bueno, el boss está muerto. O sea, eso... ¡No me lo pueden quitar! No sé ni qué coño he hecho. Pólvora amarilla. Me viene bien. ¡Vual, va! ¡Vaya! Te cajo en la puta. No sé si hay más Pero Lo voy a convertir Porque este pavo es tocho Y me conviene tenerlo de mi lado Un monedero pesado ¿Cómo puedo llegar hasta ahí? ¿Ya está ahí? Sinceramente no lo sé Ese ya se ha matado Ya ha muerto Ha perecido Tal vez haciendo alguna cosa loca Entre ramas No sé La verdad Pero bueno Vengo a recoger Las pertenencias de este tío Y vengo a ver Que hay por aquí Podría descansar Pero bueno Es que revivirían todos los de la zona Y no me hace gracia Se llega así Ok Pólvora amarilla Y en la cabeza del señor Una cuenta de oración No Yeah Motherfucker Bitch Vale Igual sí que voy a descansar Dios Digo He pensado Me mato con la caída No puede ser Vale A ver Descansa Anda Quiero estarán vivos Todos estos hijos de puta Otra vez No, no, no Para allá Para allá Para allá Dejadme todos en paz Por si acaso Tiene que hacer algo Alcohol de mono Alcohol creado De la fruta de mono Para fermentar Y producir saki Aunque famoso Por su sabor Tremendamente espro Para algunos Es irresistible Ah, no vas a hacer nada Creía que sí Esto me da Que va a ser La zona Si sigo el rastro De sangre Buah No, esto no Quiero Surica en su acabador Y Y es que no sé Que me voy a enfrentar Un barreno Aquí va a haber un boss Va a venir de ahí Entonces O debajo del suelo ¿Qué va a pasar? Joder Rastro de sangre Lo cual siempre Es una buena señal ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? No había nada No entiendo nada ¿Qué está pasando? Dios mío Joder Bosque oculto Buah En ningún Dark Souls Nada que se parezca Algo que podría llamarse Bosque oculto Ha sido Zona agradable Ni de lejos ¿Qué coño? Ah, esto no es nada Ah, quería que era un regalo Pero no Joder Es que me van a reventar Tío Hay un gallo Que va a cantar Y va a alertar A todo lo de la zona Que no veo que haya nada Pero Pero hay Seguro que hay Pero ¿y el regalo? Me lo llevo Ahí hay un oferente ¿Qué coño? ¿Por qué estáis así? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Re tribe ¡Voltereta bebe! ¡Voltereta bebe! Vale Si te alejas No les ves Es la putada Que puedes estar Rodeado Pero No lo ves No lo sabes yo me vuelvo a subir a subir al árbol porque quiero voy a decir porque quiero hablar con este señor pero no sé si es un señor para hablar sí señor si conoces los designios de buda acabaríais con quien se opone a ellos con quien se opone a buda eso es la persona que digo se oculta en un templo abandonado más adelante ha sumido a la aldea en una densa niebla para poder confundir a los aldeanos un templo abandonado sí, un antiguo edificio puede que la puerta esté cerrada pero debería haber un agujero en el segundo piso bien, él te puede estaba viendo, digo, usted señor gallo monedero ligero que pena que no me haya dejado un ataque crítico ahí qué putado pero ok brajea era lo que estaba viendo yo ok más regalos y aldeanos invisibles me imagino voy a ponerme estos no estos no los quiero no qué otro no no yo no yo Y... ¿dónde está el confeti? Confeti... Solo tengo dos... No sé si que así dejarlo, ¿eh? ¡No! De regreso no, agente pacificador, por favor. ¡Hostia! No me había fijado en la vida. ¡No! ¡No! Me estaba liando con los chismes. Estaba muy nervioso. ¡No! Me ha dejado pacificador. ¡Pacificador! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, por Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No tengo más, hijos de puta! Mira que le estaba viendo. Digo, como se me acabe el efecto ahora. ¡Hijo de puta! Como no hay ahora ningún mercader que me dé a gente... Perdón, que me dé confeti divino. Me lo ha dicho Dobby. Dobby, voy a tu casa y te reviento la puta cara. O sea, es que... Te hundo la puta existencia. Dios. Saludo, ¿hay algo más? ¿Tienes agentes pacificadores? Digo, confeti divino. Que me lío ya. Quiero vender yo a ti. Aquí hay ofrendas. Pues no se las quedaba el señor. Es que no, no hay. Vaya, por Dios. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado mucho. Espero estar ahí un día más aguantándome. Me imagino yo que farmearé. Me imagino. Bueno, sí, hasta subir uno, fijo. Pero me imagino yo que me dedicaré a farmear y tal. Para petar al puto mono y luego ya seguir en plan por orden. Por donde se supone que me toca. Pero bueno. Gracias por estar ahí un día más aguantándome. Y hasta luego.